Hola gente como están, ya van casi 3 meses sin subir video, y les diré la verdad y es que me daba mucha flojera xd, pero bueno aquí estamos en este video, para saber si de verdad vale la pena la Steve Fide en 2024. Pero antes de comenzar quiero anunciarles que voy a hacer un video de, preguntas y respuestas. Como especial 500 suscriptores, pero eso no es todo, voy a hacer un sorteo de 100 mil dolares, si dejas una pregunta, puede ser cualquier tipo de pregunta y por favor no quiero ver comentarios diciendo. Hola Malux ya se que no aceptaras pero queria preguntarte si por favor solo por favor me regalas una Steve, ya se que no me vas a dar pero solo quiero pedirte eso ya que empece hace 4 dias y no se mucho te build de esta parte que es muy dificil farmear y si no puedes una Steve dame un pad por favor Malux responde soy subdesde 3 años. Ese tipo de comentarios no participaran, pero bueno ahora si regresemos al video. La Speed Fide es la arma mas cara en todo The Wild West, y una de las mejores, pero de verdad vale la pena en 2024. Para empezar les mostrare como funciona, la Steve entre mas lejos estes mas daño hace, pero entre mas cerca estes, menos daño hace, esta arma cuenta con, 6 disparos, y dispara 2 rondas de 3 disparos, y al presionar la tecla F se activara la mira de flanco tirado. Su daño, depende de la distancia que estes, su daño mínimo es de 22 al cuerpo, y 65 a la cabeza. Y su daño máximo es de 100 al cuerpo, y 175 a la cabeza, creo que puede hacer incluso mas daño pero eso no lo he comprobado. Esta arma es muy buena para cazar, porque su daño, es muy bueno. Puedes matar bisontes, osos, ciervos, y caimanes. Fácilmente. Esta arma, no es buena, para PvP, de hecho en PvP es muy mala, si querías comprar el arma por el PvP no lo recomiendo, solo sirve para combate a distancias, solamente. Existen mejores rifle para PvP, como el rifle Hartford o el Winchester, o el Martini Henry. La Steep Fear es una de las armas, mas caras en todo el juego debido a lo exclusiva que es, para que te hagas una idea de lo exclusiva que es, solo hay menos de 5600 copias, no estoy muy seguro pero mas o menos son 5600, ya que en mi vida he visto una Speed Serial 5700, o 6000, si alguien sabe la cantidad exacta de Steep Fears que hay en todo el juego, que lo diga en los comentarios por favor. Pero bueno esta arma tiene un costo de alrededor de 5 putos millones de dólares, una maldita barbaridad, si piensas en comprar esta arma, ya te digo yo, que pasarás un chingo de horas farmeando, adiós vida social xd. Ya vimos cada punto de la Steep Fear, como funciona. El daño. Que tan efectiva en PvP es. Su costo. Pero ahora la pregunta que todos se esperaban, ¿vale la pena en 2024? Y si les digo la verdad, no. En mi opinión es una brutalidad lo que cuesta, 5 millones son muchas horas de farmeo, pero si tu quieres esa arma adelante consiguela, pero te vas a tardar mucho porque hay pocas personas con la Steep, y aparte lo que cuesta es mucho, solo por lo que vale la Steep no la recomiendo comprar, es mejor comprar la Patterson Navi, o ahorrar para la Progression Hub de Apte, pero si la vas a comprar, te aconsejo que lo hagas lo más pronto posible. Antes que suba aún más de precio. Y bueno gente eso fue todo por hoy. Y te estarás preguntando por qué no subí vídeos durante mucho tiempo, y pues la verdad es que, no tenía ganas de hacer este vídeo, ya que no sabía cómo empezar a hacer este vídeo, aparte ni siquiera tenía una idea clara de este vídeo, por eso duró muy poco tiempo. Pero bueno si el vídeo les gustó podrías suscribirte por favor, eso me motiva a traer nuevos vídeos para el canal, y no olviden en dar like, y comentar cualquier pregunta, acuérdense del sorteo ya sé que 100 mil dólares no es mucho pero si es algo, bueno adiós, besitos en el pulparindo. ¡Gracias!